¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Acabas que en 97 estoy con mi hermana ¡Hola! Los suscriptores y yo y Mejo ¡Hola! ¿Mejo? Mejo ¡Hola! Mejo así separado macho tío Mejo de puta ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Madre mía! Lo que has unido aquí ¡Vamos a empezar! Y aquí está hablando que no insultes No molestes, gracias Me estoy grabando para decirte ¡Hola! 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 Vale, estamos nosotros, ¿no? Sí, estamos todos ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, mi madre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hola! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a perder! ¡Ay, qué positividad! ¡Nad! ¡Pfff! ¡Nad! 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 Más malas. No, tío. Vale, vale. Qué van a ser buenas, si no hay paquetes. Híjole. Más malas. Más malas. No, tío. Qué van a ser buenas, si no hay paquetes. Híjole. Más malas. Más malas. Más malas. Tío, que aquí... Me dejan. No. No te has dicho que he visto. Haga la partida. Vale. Voy a intentar capturar. Pero capturar, cabrones. Sí, sí. Yo creo que hay más que defender. Hay que defender, eh. Sí, sí. Sí, vamos a... Tenemos que defender, ¿no? Y luego... Vale. Vale. Oye, se está mirando ahora mismo por lo nuestro. No, tío. Me cago en todo ya, tío. ¡Corre! 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 ¡Fuera! ¡Mira donde gudo! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Que me llevo! ¡Que me llevo! ¡Que me llevo! algo con la bandera vale, 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 nana no, tío, madre mía oye, una cosa una cosa, la miniatura como la queréis es para hacer como tipo como tipo foto, los tres en fila, los cuatro delante mía que hago la captura eso lo hacemos aparte, vale eso lo hacemos, eh, individual eh, partida privada, vale vale, vale me caes bien en los que, con los que estamos yo estoy en el B yo voy a ir al C no, tío yo voy a ir a defender vale, ya, camina ya feliz, 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 feliz joder, macho, tío de verdad, eh malo viciado se pegará aquí, eh es que no dejas ni respirar llegas, te vete confirmado, no somos buenos capturando la eh, eh, captura si, no voy a intentar capturar la si, no voy a intentar capturar la si, la A estamos ya vale, uno menos joder igual, sí eh, tío, Bencho uy, estamos ahí, eh vamos a hacerla por todos a por todos a por la B vale 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 vale, vamos cuidao, cuidao, cuidao no, tío si vamos a decir a por estas vale, vamos cuidao cuidao, por detrás vale, vamos cuidao, cuidao bien también es la A, eh te ayudo, te ayudo ve, 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 ve no, los putos perros enteridos no, tío yo, tío, es que aquí matan aquí estamos vale, y capturarlas seguramente se matan de dos manos uno tiene que matarlos de cinco mil, ¿no? sí ¿y para qué matan los perros, tío? los perros, esa joder va, tío el perro, muere ya, hombre joder joder perro no, tío no hay niles nada pero que veo uno, veo uno, veo... joder, macho, tío no, vaya, pero... eh, ya estoy... estoy en el... C no, tío, ya está dando... joder, macho El plan viene, es que tenemos que ir. Vale, tenemos que ir. Tenemos que ir. Vale, el veo ahora. Cuidado, hijo, cuidado. Joder. Hay que descansar solamente. Joder, macho, tío. 8-28, tío. Joder, macho, tío. Que llegas, tío, y... Que llegas y te has matado ya, y... Míralo, míralo, cabrón. Ya, y encima campelo. Míralo, tío. No, tío. Sí, ya te has matado. Ahí, de verdad, eh. Joder. Este no será una novicada, ¿no? Sí, ya sabéis, matame en este video de tu... Pero es que son nivel 30, 50, 94, 19, 20... ¿Qué nivel de la región entre ellos? Yo. Yo estoy ni... No, tío, es que no puedes ni pisar, tío. No, tío, es que no puedes ni pisar, tío. No, tío. ¿Qué pasa? Que hay un hacker al fin. Mejor salir de esta partida. No mueres ni nada, mueres súper santo. ¿Qué te pasa? Salido allí, hay un hacker. No pasa, tío. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por quién ha hablado? Estamos con el homo. ¡Joder! a ver. ¡Mierda! Cuando terminamos esta... Una cosa... ¡Puedes reventar por gilipollas! Una cosa. Cuando termine esta partida, finalizamos... Y nos vamos a una privada y hago la miniatura. Mátame, mátame Que te voy a matar yo Deberían expulsar por Deberían expulsar por los camperos, ¿no? ¿Y por qué no le doy? Antonio Dime Antonio Dime Antonio Dime Para el vídeo, ¿no? Sí ¿Cuánto queda? No sé, pero para ya No sé, pero ya hemos perdido Bueno, finalizo Finalizo entonces Vale ¿Y jugamos a otra cosa? A juego de armas Bueno, chicos A la privada Y bueno, chicos Espero que os guste Bueno, espera Que la partida ha ido como el culo, ¿no? ¿Me escucháis? ¿Eh? Vale, ¿cómo ha ido la partida? Compe, con el puto culo, ¿no? Me da Y bueno, pues Espero que os guste este grandísimo vídeo Bueno, grandísimo Porque ha ido como el culo Pero bueno Una vez se puede perder, ¿no? Entonces, pues Dejad los comentarios Los likes Y bueno, nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Adiós Bye Bye Gracias por ver el video.